Nos encanta que sea en San Isidro, que se pueda homenajear a la fundación por los 15 años, que son 15 años de altruismo, de dar, de ayudar. Obviamente la persona más conocida es Javier Sanetti. No tenemos más que agradecimiento, nos representa. Yo tuve oportunidad de caminar con él en Italia, y no necesariamente en Milan, en Roma. Y todo el mundo lo conoce, es un embajador nuestro, es un embajador me parece que de la humanidad, de todas las cosas que se pueden hacer. Javier y su familia ayudan, ayudan desde la fundación, así que esta es la razón de la presencia, y esta es la razón de poder hacer algunas cuantas cosas juntas. Mucha felicidad, porque creo que esta fiesta es para reconocer todo el trabajo que hizo toda esta gente que está presente, que siempre quiere estar, que siempre quiere colaborar, que nos brinda su apoyo, y la verdad que ver este salón lleno con más de 600 personas nos enorgullece. Agradecer, agradecer a toda esta gente que día a día hace un gran esfuerzo para la felicidad de estos chicos.